Andrea llega gracias a Movistar, tienes todo para ir con todo. Reduce el sodio en tus comidas con Ajinomoto. Bismutol alivia la indigestión y la diarrea. Hace un año y medio, Leslie quiso demostrarle a Jonathan que sí era el padre de su hijo y lo hizo. Resultado de la prueba de ADN, sí es el padre. Pero hoy todo cambió radicalmente. Doña Irma, la abuela, saca las garras y la señala como una madre irresponsable y cuenta un episodio desgarrador. Acusa a Leslie que sin ningún tipo de escrúpulos le dejó a su pequeño hijo de año y ocho meses en su casa y nunca más regresó. Ahora quiere la tenencia de su nieto, convertirse en la mejor madre para él y así corregir los errores que cometió en el pasado como madre de su hijo mayor. ¿Podrán llegar a una solución? Es posible que una abuela pueda conseguir la tenencia de su nieto. El final de esta sorprendente historia en instantes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Andrea. Hace más de un año vino aquí, aquí al programa, vino Jonathan. ¿Por qué vino aquí al programa? Porque él quería saber si es que el hijo de Leslie era hijo suyo, como ella decía, como ella lo aseguraba. ¿El resultado cuál fue? Bueno, salió positivo, pero al poco tiempo no saben ustedes lo que sucedió. Pues Leslie dijo, bueno, como ya salió positivo y es tu hijo, Jonathan, es hijo tuyo, el bebé es hijo tuyo, Jonathan, le dijo, ahora te encargas tú. Tú te encarnas. Y se fue, fue y se lo dejó, y le dejó el niño a la abuela paterna, un bebé además de meses, de meses de nacido. Se lo dejó a Irma, a la abuela paterna, pero resulta que ella sigue con el proceso de pensión de alimentos, como si ella lo criara. ¿Pero qué es lo que quiere Irma el día de hoy? La abuela paterna, lo que quiere es la tenencia del niño y quiere que Leslie, la mamá del bebé, del nieto y que Jonathan, su propio hijo, acepten pues que ninguno de los dos es un buen padre. ¿Qué pasará el día de hoy? Ojalá lleguemos a una solución por el bien de un niño que ya tiene un año y que en ese momento, como ya les dije, está viviendo con Irma, con la abuela paterna. ¿Qué es lo que quiere Leslie? Hoy día nos va a decir si es que ella quiere la tenencia, quiere recuperar al hijo que ella misma dejó o si es que Jonathan quiere asumir también la responsabilidad. Arranquemos de una vez con el programa de hoy. Con él siente que puedes reivindicarte con mi madre. Sí, sí, con mi nietito. ¿Sabes por qué nosotras nos alejamos? Porque le gusta meterse con personas casadas. Él tiene que asustar la responsabilidad de su hijo porque él es el hombre de la casa. Aquí lo que dice la ley, 50% de la mamá, 50% del papá. ¿Sabes cuál era su cólera de ella? ¿Cuál? De que... De que... Ellos se hablan, pero el problema es él. Con él siente que puedes reivindicarte con mi madre. Sí, 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 con mi nietito. ¿Sabes por qué nosotras nos alejamos? Porque le gusta meterse con personas casadas. Él tiene que asustar la responsabilidad de su hijo porque él es el hombre de la casa. Aquí lo que dice la ley, 50% de la mamá, 50% del papá. ¿Sabes cuál era su cólera de ella? ¿Cuál? De que... De que... Ellos se hablan, pero el problema es él. Bienvenida, Irma, adelante, por favor. Que ingrese, Irma, de una vez. Hola, Irma. Buenas noches, Andreita. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Irma, gracias por venir. ¿Cómo estás? Andreita, bendiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Irma? No, muy bien, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué lloras? Cuéntame. La tenencia de mi nieto. ¿Te parece si nos sentamos? Para que esté más tranquila. A ver si puede ingresar un rato el paramédico, por favor, para que le dé un vaso con agua a la señora Irma. ¿Qué ha pasado, Irma? Andreita, la mamá de mi nieto me lo dejó al bebé. ¿Cómo te lo dejó? Porque yo me acuerdo, hace un año, tu hijo, Jonathan, no sabía si es que realmente el hijo de Leslie era hijo suyo. Desconfiaba. Y el resultado salió positivo. Salió positivo. Vamos a recordar lo que sucedió y ahora les voy a contar qué es lo que está pasando. Mi nombre es Jonathan Joel Cabel Pairazamán. He venido a descubrir si en realidad soy el padre del hijo de Leslie. Leslie, tú misma me sembraste la duda. Tú me enviabas fotos con otros hombres. Bienvenido, Jonathan. Adelante, por favor. Por acá, Jonathan, ¿cómo estás? Hola, Andrea. Buenas noches. Bienvenido. Siéntate, por favor. Cuéntame, Jonathan, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás aquí? Estoy acá porque tengo dudas del bebé que tiene Leslie. Ya, del bebé de un mes. Sí. Quiero que me ayuden porque es una persona muy agresiva conmigo. Este, me para, en mi trabajo va, me hace problemas, me rompe la luna en la moto, con la obligación de que yo firme al bebé. Pero de mi parte hay dudas porque me mandan fotos con otro hombre, ella, y muchas, este, personas me han dicho de que ella, este, ¿no? Yo sé que es malo hablar de una mujer, pero me dicen de que ella se vende, se vende con varios hombres y... Que ingrese de una vez, vamos a conocer a Leslie. He venido a demostrar a Jonathan que sí es el padre de mi hijo. Jonathan, yo no quiero absolutamente nada contigo. Lo único que quiero es que te hagas responsable de tu hijo y nada más. ¿Cómo estás, Leslie? ¿Qué tal? Ya te vi que tú vienes bastante embalada, hay que quedarnos acá. No puedes ser tan mentirosa diciendo que no es tu hijo. ¿Por qué la relación no funcionó? Porque sinceramente, Andrea, yo también, ¿no? Yo también tengo culpa. Quizás yo, este, yo soy una persona mayor, tengo 37 años, y, este, cometí el error de estar por aquí, por allá, sacando la vuelta. Yo le dije, Jonathan, estoy embarazada, ¿de quién será? Ya. Y yo ahora le dije, pero Jonathan, yo miro y tu casa. Eso no es mi hijo, que de quién será ese hijo, de que, sí, que tú eres una puna, pe, que tú te vendes por 10 soles. Te empezó a insultar. Sí. ¿Eso es cierto? Eso es lo que hablaba la gente, y eso es lo que yo le comenté a ella. Cuando yo abra este sobre, que está cerrado, como tú ves, y abra, y lea los resultados del laboratorio Biolinks, el resultado va a ser que él es el papá. Sí. Tú, cuando abra este sobre, ¿tú crees que va a salir positivo, que tú eres el padre, o tú crees que va a salir negativo? ¿Qué te dice tu corazón? Mi corazón dice que va a salir negativo. Vamos de una vez por todas al sobre. Y lo que dice Leslie, ustedes ya le escucharon, es que ella no tiene ninguna duda de que Jonathan es el padre de su hijo, y está aquí, por la dignidad de su hijo, porque quiere que su hijo tenga un apellido que es lo lógico, una identidad. Y lo que dice Jonathan es que él no cree, ustedes ya lo han escuchado, él no cree que el niño sea hijo suyo. Resultado de la prueba de ADN, Leslie Caroline Moscol González es la mamá del niño, no hay ninguna duda, a ella también le piden una muestra. Yo le voy a pedir que al dar el resultado, por favor, todos mantengamos la calma. No gritos, no más peleas, por favor. Han venido ustedes por una solución, y eso es lo que queremos todos que sucede el día de hoy. Que no se vayan como vinieron, peleándose, gritándose, insultándose. El análisis del laboratorio BioLynx demuestra, con certeza científica, que Jonathan Joel Cabel Pairazamán Si es el padre. Dejé a ti. ¡No te lo tardé! Estamos en pandemia, estamos en pandemia, estamos en pandemia. Piensa en ti, piensa en tu hijo, no sé si vives con tu mamá, no sé si vives con tu papá, piensa en tu hijo, piensa en tu familia. Y salió positivo, entonces, ¿qué pasó con Leslie? ¿Cómo así Leslie te entrega el bebé? Este, como es joven, más se dedica a las fiestas, su diversión, vino un día en la mañana, me dijo, señora, cuídeme un ratito al bebé, voy a pagar al taxi. Y ahorita vengo. Y lo dejó pues ahí, yo salgo a verla, y ya no había taxi, no había nadie, no había nada. ¿Cómo que te lo dejó así? ¿Así como si fuera un objeto? Sí, sí, así me dijo, acá lo dejo ya, y se fue. Entonces, ¿yo qué hice? Lo llamé a mi hijo. A Jonathan. A Jonathan. ¿Ya? Jonathan, este, Leslie me ha dejado el bebé acá abajo, en la casa, y dice que ahorita viene, y total que ya se fue con carro y todo, no hay nada. Ya mi hijo ha bajado, y lo subió ya el bebé para arriba. ¿Y? ¿Y cómo así lo estás criando tú ahora? Ahora yo lo creo, yo, como vive mi esposo, mi hijo, y yo, los tres nomás vivimos, ahora yo lo tengo al bebé. Yo soy la que, soy mamá para él, yo le lavo, yo lo cambio, yo le doy su comida, su pañal, le lo baño todo a mi nieto. Yo por eso quiero que tú me des la tenencia, padre, mi nieto. Yo no puedo darte la tenencia porque eso le corresponde a las autoridades, pero sí lo que quiero es tratar de entender qué fue lo que sucedió. Porque se supone que hasta ahí, lo que Leslie quería era demostrar que el bebé era tu nieto. Que era hijo de Jonathan, pero nunca me imaginé que te iba a dejar pues al bebé, además, porque tenía cuántos meses. Diez meses, nueve meses. Diez meses, imagínense ustedes, a los diez meses, pero así fue que te lo dejó en tu casa y se fue. Así me lo dejó, sí, se fue, pero más antes ya se lo había dado a mi hijo ya, pero venía, dame a mi hijo. ¿Cuándo quiere? Dame a mi hijo, sí, cuando quería venía, dame a mi hijo, ya por no pelear, por no ser escándalo, le daba. ¿Y qué ha pasado? Porque entiendo que además ella sigue con un proceso de alimento. Sí, ella sigue, sigue, sigue. Ella sigue y tu hijo tiene que pasar uno de vengado. Sí, uno de vengado. Además, me acuerdo que nosotros en ese momento, cuando estuvieron aquí en el programa, cuando salió el resultado positivo, lo que hicimos fue llevar a Yorata prácticamente al RENIEC, porque después de eso es cuando él firma al bebé en el RENIEC, él firma al bebé en el RENIEC, ahí está el documento, que eso es lo que nosotros queríamos, el objetivo del programa era que el niño tenga que sea reconocido legalmente, entonces lo firma, pero ella sigue cobrando los alimentos. Sí, pero crisis de que también lo dejó al bebé, mi hijo no le pasa, no le da nada. No le da nada, pero el proceso continúa, el proceso continúa, ¿por qué continúa? Porque el proceso sigue, porque no ha parado el proceso, por ende, así el bebé esté viviendo contigo, esté viviendo con Jonathan, ella igual, en cualquier momento puede ir, puede ir al centro de conciliación, puede ir al poder judicial y decir, a ver, no me está pasando, no me está pasando alimentos y simplemente los de vengados, es decir, la deuda continúa, la deuda sigue. Está Leslie, me dice, ya está Leslie, que ingrese Leslie, por favor. Bienvenida, Leslie, adelante. Leslie es la mamá del bebé. El bebé tiene años ocho meses ya. ¿Año ocho meses? Ocho meses tiene el bebé ya. Acá le hemos traído al bebé. ¿Está el bebé aquí? Sí. Bienvenida, Leslie, adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás, Leslie? Siéntate, por favor. De nuevo, otra vez. Sí, otra vez. De regreso. Qué ridícula es usted, señor, ¿verdad? Debe, señor. ¿Verdad? Es ridícula. Hace poco hemos estado almorzando juntas y andando juntas y que usted acá, de esa manera, ¿usted? Bueno, a ver, Leslie. Es un poco obvio diciendo que usted... Leslie, para empezar, yo te pido que no le digas ridícula a la mujer que ahorita está criando a tu hijo, a una señora que además es mayor, así que te pido, por favor, que sea más repetuosa. Es que es ridícula porque me parece ridícula. No, no es ridícula. Te puede parecer ridícula, pero no vengas a decirle ridícula a una señora de cuántos años tienes, señor. No, pues, claro, claro, 67 años. Es hipócrita, es que es hipócrita. Ah, para mí parece... Mi inignación es que es hipócrita. ¿Pero cría a tu hijo? No. ¿Dónde vive tu hijo? Es que eso es lo que te puede decir la señora. Pero yo tengo pruebas. Entonces, cuéntame, entonces, ¿cuál es? Yo tengo pruebas que la señora dice lo contrario. Cuando está acá, para dejarme mal a mí. Tú lo crías al bebé, no yo. No, es que yo al 100% no lo cuido yo. Lo crío usted y lo crío yo a la vez. Pero no puede decir que yo soy una mala madre. No, no, Leslie. Fuera yo una mala madre, usted... Yo lo tengo las 24 horas de... Si yo fuera una mala madre, usted... Escúchame, pues, si yo fuera una mala madre, usted saldría a pasear conmigo, o se tendría a comer conmigo, o hipócritamente cuando yo llego a su casa, usted me invita a ver el desayuno o algo. Andrea, mira, yo... A ver, para empezar, quiero saber algo. ¿Es cierto, Leslie, que tú un día vas donde la señora Irma, donde Irma, y le dices, a ver, toma, te dejo a mi bebé, ya vengo, voy a pagar el taxi, y te fuiste y nunca más regresaste o regresaste después de un tiempo? No, eso es mentira. Leslie, ¿te acuerdas que llegaste a la casa? Señora, tenga el bebé, ahorita vengo, voy a pagar el taxi. Eso es mentira. Y te fuiste y me dejaste con el bebé. Eso es mentira. Mira, eso fue la primera vez cuando le dije, señora Irma, el Jonathan no me quiere ayudar para yo llevarlo a la emergencia al bebé. Voy a traer plata y vengo. Y usted se quedó con el bebé ese momento. Y al día siguiente le dije, señora Irma, el bebé está en emergencia, dígale a su hijo que venga. Y su hijo no vino. Por lo mismo que usted me dijo, hija, con ese no se cuenta. Con él no cuentes. Usted misma lo tiene mal a su hijo y ahora usted acá... Leslie, mira, ve. ¿Qué ingresa, Jonathan, por favor? ¿Qué ingresa, Jonathan? Jonathan es el papá del bebé de Leslie. Que ingresa de una vez por todas. Es el hijo de Irma. Es el padre del niño. El hombre que vino a pedirnos ayuda hace aproximadamente un año para saber si es que realmente el hijo de Leslie era su hijo y salió positivo. ¿Qué ingresa, Jonathan, por favor? Andrea, mire, ella cuando quiere ver al bebé... Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Ella viene hasta con policías a quitarme al bebé. ¿Cómo estás, Jonathan? Siéntate al lado de tu mamá, por favor. A ver, Jonathan, cuéntame. ¿Leslie un día fue a la casa de tu madre y dejó a tu hijo y le dijo, ya voy, le dijo, ya vengo, voy a ir a pagar el taxi? Sí. ¿Y se fue? Y nunca más regresó, sí. Vino con engaños. Sí. ¿Nunca más regresé? Vino con engaños diciendo que, señora... Nunca más regresé, nunca más regresé. Oye, hasta hace poco, me dice, Leslie, vamos a estar juntos. Leslie, ven a limpiar mi casa. Leslie, ven para estar juntos. No seas hipócrita. No seas mentiroso. O sea, se fue... Qué descarado eres, en verdad. Ah, Leslie, ven que viviré acá en mi casa. Ven a hacer limpieza en mi casa. No seas mentiroso que tengo capturas de eso. Tengo pruebas de eso. Yo no entiendo algo. A ver, Irma, a ver, no estoy entendiendo algo. No estoy entendiendo algo. Sí. ¿Con quién tienes una relación tú? Yo ahorita no tengo ni una relación con nadie. ¿No tienes una relación con nadie? Es mentira. ¿Qué es mentira? Trata de dejar acá mal a uno. Trata de dejar mal a uno cuando agarras y dices, negrita, ven a mi casa a limpiar. Negrita, ven, vamos a comer. Tengo pruebas de lo contrario de lo que tú dices. ¿Y tú qué crees? Tengo pruebas, tengo audio. ¿Qué pruebas tienes? Tengo acá a... Está Carol, por favor, que ingrese Carol. Que ingrese Carol de una vez. Ustedes dirán, ¿quién es Carol? Bueno, Carol ha sido... Ha sido la expareja. Hola, Carol, ¿cómo estás? Bienvenida. Carol, ¿cómo estás? Gracias por venir. Carol, siéntate, por favor. Carol, ¿qué relación tienes con Jonathan? Él es... El papá de mi hija. Con él siente que puedes reivindicarte con mi madre. Sí, sí, con mi nietito. ¿Sabes por qué nosotras nos alejamos? Porque le gusta meterse con personas casadas. Él tiene que hacer la posibilidad de su hijo porque él es el hombre de la casa. Aquí, lo que dice la ley, 50% de la mamá, 50% del papá. ¿Sabes cuál era su cólera de ella? Juan. Vuelve con otra mujer. Ellos se hablan, pero el problema es él. Si comiste en exceso, muy condimentado o picante y la comida te cayó mal o te sientes lleno, pesado o quizá hinchado, toma bismutol en suspensión oral o tabletas masticables. Bismutol forma una capa protectora en el estómago, aliviándote de la indigestión, el malestar estomacal y la diarrea. Con bismutol, tu estómago volverá a la normalidad y podrás seguir feliz con tu vida. Bismutol es alivio total y recuerda que bismutol en suspensión oral y está de vuelta y que lo puedes comprar en tu farmacia más cercana. Desde A. Andrea, historias reales. Estas no me sirven para nada. Ya, pero tampoco se lo tienes así. Si quieres ser consecuente, por lo menos tienes que cumplir lo que predica. Historias impactantes. No es el papá. ¿Cómo yo tengo la raza de denunciarte a ti y decirte tienes que darme una pensión de alimentos para mis hijos? Historias imperdibles. El amor también se acaba porque las personas se cansan. Se cansan de amar y de no recibir nada. Y este lunes, una sensacional historia que no se pueden perder. Lo que revela el resultado de este examen de ADN. Andrea, el ADN es la verdad. Este lunes a las 8 y 45 en ATV. Y este viernes 18, Andrea Llosa en el Teatro Auditorio de la Municipalidad de Santa Anita. Con él sientes que puedes reivindicarte con mi mar. Sí, 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 con mi nietito. ¿Sabes por qué nosotras nos alejamos? Porque le gusta meterse con personas casadas. Él tiene que hacerse la posibilidad de su hijo porque él es el hombre de la casa. ¿Sabes cuál era su cólera de ella? De que... De que... De que... Ellos se hablan, pero el problema es él. No estoy entendiendo algo. Sí. ¿Con quién tienes una relación tú? Yo ahorita no tengo ni una relación con nadie. ¿No tienes una relación con nadie? Es mentira. ¿Qué es mentira? Trata de dejar acá mal a uno. Trata de dejar mal a uno cuando agarras y dices, negrita, ven a mi casa, limpiar. Negrita, ven, vamos a comer. Tengo pruebas de lo contrario de lo que tú dices. ¿Y tú qué crees que yo...? ¿Qué pruebas tienes? Tengo acá a... Está Carol, por favor, que ingrese Carol. Que ingrese Carol de una vez. Ustedes dirán, ¿quién es Carol? Bueno, Carol ha sido la expareja. Hola, Carol, ¿cómo estás? Bienvenida. Carol, ¿cómo estás? Gracias por venir. Carol, siéntate, por favor. Carol, ¿qué relación tienes con Jonathan? Él es... El papá de mi hija. El papá de tu hija. ¿Cuándo ha sido la última vez que ustedes han tenido...? ¿Cómo? Es otra, es la misma persona que la primera vez lo convenció a él que venga para que supuestamente no era su hijo y ahora lo mismo. ¿Ustedes dos hace cuánto tiempo que no están juntos? Ya un año. Un año que han terminado. Claro, un año ya. Hay parejas y ustedes saben que a veces terminan, pero digamos, ¿cómo le llamamos? Tienen estos reencuentros, ¿no? Claro, una relación de padres. ¿Solamente de padres o ustedes han vuelto a estar juntos? No. Que es indefendible. ¿Nunca han estado juntos ustedes nuevamente? No. Ya no. ¿Solamente como papás? Como papás. No hay ningún vínculo de amor, estos llamados, el llamado remember, cuando se reencuentran otra vez. ¿Sí me entienden ustedes? Qué horror, sí. No. Qué horror, es verdad. El horror es ellas. Qué horror. ¿Yo soy el horror? ¿Después de que me dices a mí, Leslie, vamos a estar juntos o vamos a comer? Hay grabaciones que hemos ido a comer caldo de chupo, ¿no te acuerdas? Si tú tienes las pruebas... ¿No te acuerdas? Ahí están las pruebas. Ahí están las pruebas. Dicen lo contrario. Esa es otra cosa que tú me paras acosando a mí, me paras llamando. Yo te acoso a ti, yo te acoso a ti. Me paras diciendo... No seas ridículo. Yo tengo 21 años como para yo rodarte a ti como para yo estar contigo. Cuando tú me ves con una mujer, ¿cuántas veces me ha hecho lo imposible? Es otra cosa. ¿Cuántas veces me ha hecho lo imposible cuando tú me habito con... Es otra cosa de que tú te quieras tirar acá un halago. Siempre es lo que tú dices. Vienes con un hombre a buscar a mi casa. Sácame pruebas, sácame pruebas de que yo paro con uno y con otro. Sácame pruebas de una y otra cosa. Sácame pruebas. Sácame pruebas de lo contrario. Tienes tuchugas de los que te dan plata. Pero sácame lo contrario. Si tú tienes pruebas, sácame lo contrario. Yo tengo pruebas porque yo hablo con pruebas, no hablo sin pruebas. Yo soy el que le doy todo. ¿Qué tienes que hacer? ¿La moto da para tanto? No sabía, yo también soy mototaxista y uno no va para tanto. Que no te dan ni para que le des a tu hijo, ¿no? Si tú lo dices. Bueno. Si tú lo dices. Bueno, yo creo que acá es el tema. Tienes que defender algo de impendible. No, no, no. Acá vengo a defender al bebé. No te metas acá. Al bebé y a la señora. No, no. No tienes nada que ver tú. Estás mal tú. No tienes nada que ver tú. Tú estás mal. ¿Sabes por qué? ¿Qué tienes que ver acá tú? Porque lo que le dan todo a su hijo le quita también porque él también tiene más hijos. Tú no tienes nada que ver. Él también tiene más hijos. Tú no tienes nada que ver. ¿Tienes más hijos? ¿Y qué? O sea, tú bien fácil, tú andando por aquí y por allá. Si yo no tuviera vergüenza, no estuviera acá. Tú dices, Lesslie, yo soy mala madre. Tú dices eso, yo soy mala madre. No como más. Y agarras y me llamas y me dices, Lesslie, vamos a comer. Que cuando comimos, te vamos a ir a contar ya. Oye, tiempo tengo que no hablo contigo. ¿Es mentira? ¿Y sabes por qué? ¿Tiempo tengo que no hablo contigo? A ver, hay un mentira. Aquí ustedes dirán, ¿qué es lo que está pasando? Porque todos gritan, una responde, los otros responden. Yo les voy a explicar qué es lo que está pasando el día de hoy. Hace un año, primero quiero ver un video. Hay un video justo de lo que están diciendo ellas dos. Que en realidad están discutiendo, ustedes la ven, pero a veces tienen una buena relación. También se ajustan, la conversan. A ver, vamos a ver el video, las fotos que tenemos. Con la señora, ahí está, me dice lo contrario y ahí está. ¿Hace cuánto ha sido eso? Ahí está, cuando nos vamos a comer helado con mi hijo y hija de ella. Hace un año. Un año, uy, sí. ¿Por qué? Ahí está, mira, ahí está con la señora hablar. ¿Por qué? Entonces, ¿ustedes tienen una buena relación o no tienen una buena relación? Teníamos una buena relación. A ver, vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando aquí. Teníamos. Y por qué viene Irma, les voy a explicar. Irma, la señora Irma. Hace aproximadamente un año, Jonathan vino aquí al programa porque dudaba de la paternidad. Leslie decía que ella tenía un hijo. Tienes que tener vergüenza para venir acá, en verdad. Tienes que tener vergüenza. Leslie, déjame terminar, por favor. Leslie tenía, Leslie le decía a Jonathan que tenía un hijo, que era hijo de Jonathan. Jonathan no creía, dudaba. Hicimos un examen de ADN, él se sometió a un examen de ADN, resultado positivo. Luego, lo que dice Irma es que cuando ya sale el resultado positivo, él va, firma, lógicamente fue a firmar a su hijo. No tengo ningún depósito. En el rendimiento, pero déjame terminar, déjame terminar. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, al poco tiempo, lo que dice Irma es que Leslie le dijo, bueno, como finalmente, por si acaso, es tu nieto, no hay ninguna duda, hay un ADN y hay una firma en el RENIE que está reconocido legalmente por tu hijo Jonathan. Entonces, fue a su casa y le dijo, cuando el bebé tenía meses, aproximadamente unos ocho meses, le dijo, quédate un ratito con el bebé, voy a ir a pagar el taxi y ya regreso. Y desapareció, no volvió. Dice que así le dejó al bebé, es lo que dice Irma. Luego, pasado el tiempo, se hizo una conciliación, que él tenía que pasar una pensión de alimentos, para el bebé, obviamente, y se fue acumulando la deuda, es decir, hasta el día de hoy, porque ya hace aproximadamente, ¿cuánto tiempo estás tú con el bebé? ¿Dónde vive el bebé? ¿Dónde el bebé duerme? Conmigo. ¿Con ti? Conmigo. Entonces, ¿hace cuánto tiempo? Ya el bebé tiene, ahorita tiene año ocho meses, ya como un año ya, ya va a cumplir un año ya. Total, dice que cuando salimos de acá, yo lo deseo con usted. ¿Qué es lo que tú quieres? La tenencia. ¿Tú quieres criar al bebé? Al bebé. ¿Tener la tenencia? Sí, tenencia, la tenencia del bebé. ¿Por qué? Cuéntame. ¿Por qué? Porque ella no sabe criar. Ha dejado a su primer hijo, que su madre lo cuide. Y ella se va los sábados a las fiestas, a las diversiones. Y entonces, yo lo creo al bebé. Yo he tenido mis errores como madre. ¿Qué errores has tenido? De repente con mi hijo. ¿Con Jonathan? Con Jonathan. Cuéntame qué errores, para ver, porque entre la dos no podemos entender. Claro, mire, usted no sé por qué, de repente de no corregirlo, no dejarlo nomás. Pero ya, él ya tiene ya 39 años. Yo te quiero preguntar algo, Irma. Yo como mamá te quiero preguntar algo. Yo tengo hijos adolescentes. ¿Qué errores crees tú que yo no debería cometer? ¿Y qué errores cometiste tú? El error cometí de dejarlo que se junte con los amigos. ¿Pero no eran buenos amigos? Es que cuando uno vive en un barrio, hay buenos y malos amigos. Entonces, eso es lo que hizo, más con los amigos, a tomar, a tomar, a tomar. Ya, ¿y en qué momento sientes tú que debiste intervenir y que no, que no lograste hacerlo? Claro, cuando era más chico, porque ahora ya tiene 39 años. Si tú me dijeras a mí, a ver, me dijeran... Yo lo corrijo hasta ahora. Escúchame, si tú me dijeras, Irma, porque tú eres una mujer adulta y yo creo que debes tener más experiencia, evidentemente, porque eres mayor. Claro, claro. Señor, ¿qué consejo me darías a mí como madre que yo no debería cometer con mis hijos adolescentes? Que no dejarlo, que se junten así con amistades que no son buenas. ¿Qué más? Que no están muy tarde de la noche en la calle. ¿Qué más? Otra cosa, no dejarlo que tomen a muy temprana edad. ¿Qué más? A que no fumen a muy temprana edad, porque desde ahí empieza. Ahora, te voy a hacer una pregunta, porque tú me estás diciendo todo lo que no deberíamos hacer, que ustedes dirán, claro, no suena penalógico, pero a veces las mamás, y yo quiero saber algo, creo que las mamás de ahora también, somos más permisivas. Es decir, nos cuesta mucho más castigarlos, ¿no? Eso es verdad. También ser proveedor, finalmente, ¿no? Proveer en la casa. Pero a veces a las mamás, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí sí me pasa muchas veces. Me cuesta, por ejemplo, castigar a mis hijos. Me cuesta. De verdad, me cuesta castigarlos, no sé, me da pena. Y los niños han cambiado, ¿no? Antes las mamás tenían, digamos, eran más duras, eran más firmes, creo yo. Ahora les permitimos todo, porque los chicos ahora se ofenden de todo, ¿no? Esta generación de cristal. No puedes llamarle la atención, no puedes decirle nada, no los puedes castigar, tienen más libertad. ¿Tú crees eso? Sí, eso es verdad, Andrea. ¿Tú lo hiciste? Yo lo hice ahí con mi hijo. ¿Y qué pasó? Y el error que tuvo de estar con una, luego con otra y luego con otra, sí. Y las mismas mujeres, las mismas muchachas vienen a buscarla a mi casa. Ella venía a mi casa a buscarla. Ya, pero eso no solamente, ese no solamente es el problema, porque yo te estoy hablando como mamá. Claro. Y yo creo que a veces también, también los engreímos demasiado. Sí, eso sí es verdad. Y le damos todo. Sí. Y compensamos, y compensamos todo con lo económico. Eso es verdad, Andrea, eso es verdad. Con lo material, ¿no? Con lo material. A ver, cuéntame tú, ¿qué hiciste? Yo, bueno, a mis hijos siempre le he trabajado para comprarle, darle lo mejor, que no le faltara nada. A pesar que me quedé sola, Andrea, yo he trabajado para mis cuatro hijos, sola. A ninguno le faltó un par de zapatillas. Nada como ella lo hace con su hijo. Pregúntale si le ha comprado un par de zapatos, pregúntale si le ha comprado una ropa a su hijo. Sí, le trae pañales, le trae pañitos. Yo tengo que estar rogándole, Lely, pañitos. Lely, pañales, ya voy, ya voy. ¿Llega? No llega. Total, ¿le traigo o no le traigo? Ahí tengo que decirle, Jonathan, el bebé no tiene pañales, toma mamá, toma mamá. Te quiero hacer una pregunta, Irma, porque claro, cuando tú hablas, si uno ve, si uno logra ver a Jonathan, en este momento él tiene los ojos con lágrimas y me da la sensación que te afecta y te duele lo que tu mamá está diciendo. ¿Por qué te duele? Yo quiero preguntarte algo. A veces no es suficiente, ¿no? Las mamás creemos que podemos tapar todo, toda esta ausencia o esta carencia con objetos, con lo material. ¿Qué te hubiese gustado que te hubiese gustado que hiciera tu mamá que no hizo? ¿Qué me hubiera gustado? Quizás, este... Lo que me hubiera gustado es un poco más de atención, ¿no? Y lo que no me hubiera gustado es que... que me dé tanta libertad. Para no cometer errores así. Y le pido perdón a mi madre, ¿no? De hecho, sufrir, ¿no? A mi madre. Yo no voy a ser... Yo no voy a ser... No voy a ser específica en este tema, pero en algún momento Jonathan estuvo por el mal camino, ¿sí me entienden? Sí. Los amigos, vamos a decir... A ver, vamos a decir las cosas de una vez. Que sí, estuvo por... por el mal camino. Y... y lógicamente por eso habla de la libertad. Y a veces los chicos te dicen que quieren hacer de todo, quieren salir de la calle hasta tarde y nosotras creemos, bueno, ya, los vamos a dejar. Y miren lo que pasó. Miren lo que le está diciendo, ¿ah? No me debiste dar tanta libertad. Por eso yo les digo que en cada programa aprendemos algo distinto. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo justamente lo que Irma me está diciendo. Y me está... y me da la sensación... Tengo la sensación de algo, Irma. Y quiero que a ver, tú me digas si es así. Tú quieres la tenencia de tu nieto porque de alguna manera con tu nieto quieres tratar de revertir. Sí, no quiero cometer los mismos errores que cometí, Andrea, con mi hijo. Con él siente que puedes reivindicarte con mi mal. Sí, sí, con mi nietito. Porque mi nietito me dice mamá, mamá. Pero Irma, tú no eres la mamá. Exactamente, Andrea. Yo soy la abuela. Entonces... Yo soy la abuela, Andrea. Pero yo quisiera, Andrea, que ella como madre aprenda de lo que ahorita estamos hablando. Pero ¿cómo vas a dejar tú que ella aprenda si la que quiere tener la tenencia eres tú? Más bien tiene que ella, tiene que ella madurar, ella tiene que ser una madre responsable. Y la única forma de ser madre es criando a tu hijo. Es la única manera. Si no, como una aprende. Que ingrese Katy, que es la amiga de Leslie. Y quiero saber, ¿qué es lo que quiere? Comadre, comadre. ¿Qué pasa? ¿Tu comadre? ¿Qué pasa? ¿Lo tiene el bebé y se irá a las fiestas? ¿A dónde lo dejará el bebé? Pero a ver, a ver, a ver. Tiene 21 años. ¿Cómo estás? Hola, gracias por estar aquí, Katy. Katy, tú eres la comadre. Sí. Es decir, tú eres la madrina del bebé. Sí. Ya. Ahora, yo no le veo, honestamente, nada de malo. Es una chica de 21 años que ya pueda salir a fiestas, que pueda salir a una reunión. A ver, uno puede salir a una reunión y no por eso deja de ser mamá, ¿no? Todos tenemos derecho, creo, a poder divertirnos. Pero ¿cuál es el problema aquí? ¿Tú quieres estar con tu hijo? ¿Tú quieres que la tenencia o no? ¿Tú quieres que la píe? Te explico. Cuéntame. Lo que pasa es que cuando yo lo dejo con la señora es porque el señor, no tengo ningún depósito del señor, no tengo nada con el señor. Yo cubro, si me quedo yo al bebé las 24.7, estoy con el bebé en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Dónde trabajo para yo poder darle a mi hijo? ¿Dónde duerme tú? ¿De dónde yo soy conmigo? Pero en total lo entiendo, ¿no duerme con la abuela? Día con ella, día conmigo, día con ella, día con ella. Ah, entonces un día, algo así como la tenencia compartida. Exactamente, pero no. Eso es una gran medida. Quiero saber la verdad, Leslie, ¿con quién duerme más tu hijo? ¿Contigo o con la abuela? Mitad, mitad, mitad. Mitad, 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 mitad. Y las veces que no lo llevo es porque la señora misma me dice, no, no venga, no venga, porque el Jonathan está borracho, no venga, no venga. Entonces, ¿qué es lo que tú quisieras? A partir de que la señora vino para acá, yo no pienso que pida su régimen de visitas la señora, o bueno, el señor, porque él es el papá, que pida su régimen de visitas. ¿Por qué la señora está acá, supuestamente? Porque quiere la tenencia, porque yo... No, porque yo no se lo voy a ir, ¿por qué no quiere? Porque dice que soy una mala madre, yo mala madre no lo soy. Pero mala madre la señora no se fuera conmigo, no fuera conmigo la señora. No estuviera conmigo comiendo, yo la llamo y le digo, señora, Irma, ¿dónde está? Acá, hija, ¿vas a venir a comer? Sí, señor, yo la llevo. Y yo me siento a la sola con la señora. ¿Y entonces por qué crees que ella ha venido? Andrea, mira. ¿Qué le ha sentido? Pues si tuviera una súper relación con la señora. Mira, yo no entiendo algo aquí, yo no entiendo algo aquí. A ver, Carol, ¿tú estás enamorada de Jonathan? Siempre. No es novedad eso. No sabe por qué nosotras nos alejamos, porque esta chica sabe lo que hizo, no tiene una costumbre, o sea, salíamos bien, pero ¿qué pasa de que a esta chica le gusta meterse con personas casadas, que tienen familia? No, pero esto no tiene nada que ver acá. No, escucha, es que ella me está preguntando. O sea, supuestamente estamos hablando de fe de solución. No, 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 acá uno habla de lo que uno quiere hablar. Claro, es que Andrea me está preguntando a mí por qué yo me alejé de ella. Entonces, ¿qué pasa? De que esta señora se mete con un señor que es casado. Entonces, ella me exigía a que yo la llame a su señora de él. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero ¿por qué usted? A mí me sorprende que ustedes se lleven tan bien. Claro. No sé que hay... Entonces, de raíz de que las personas... Ustedes han sido amigas. Claro, lógico. Pero qué bueno. Entonces... El problema, ellos se hablan, pero el problema es él. Él es el problema. No, 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 no. No, 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 no. No es el problema. ¿Sabe qué pasa? Pero qué bueno que la ex, ¿no? Normalmente no pasa. Claro. Yo sé que hay situaciones que sí, creo que es lo más saludable. Andrea, es que esto no es novedad. Ella se habla con todas sus mujeres de él. Claro. Eso no es novedad. ella es la mía de todas las amigas de todas y en la vida pero qué bueno y entonces qué pasa con jonathan una una hijita una señorita tú siempre has tenido una buena relación con toda la novia siempre le ha hablado como mayor que soy siempre o sea mi amistad de ella lo que era por el bebé era por el bebé no era por el bebé mi relación de ella era por el bebé pero ella pensaba que porque yo era su amiga o sea él tenía su pareja después que nosotros tenía ella me llamaba ella o sea todo el día seguía todo el día lo seguía carol este jonathan está comiendo ahí vamos a hacerle la bronca jonathan ella te usaba a ti entonces yo decía bueno no como hablé con ella nosotros podemos salir con los bebés todo no porque mi hijita es mayorcita y mi hijita no tiene hermanos de jonathan te confíte te convertiste en la confidente de la actúa confidente pero si ella oye ayúdame mira que me está sacando la vuelta con otra persona y yo con él porque no estaba más más grande si no sabe cuál era su cole de de ella de que no lo dejaba entonces yo le decía pero le digo porque él ya él es solo él puede hacer con su vida lo que se le da la gana pero ustedes me dio una duda que yo hay algo que yo no logro entender a ver cuándo han terminado ustedes ya este casi el año pasado pues ustedes dos no están desde hace un año hace un año ya entonces y tu hijo tiene cuántos años un año dos añitos va a cumplir el bebé entonces tú tienes una hija de cuantos años 15 años de 15 años luego ustedes han terminado él ha tenido otras novias entre ellas una ha sido leslie porque leslie tiene un hijo de un año ocho meses ha sido tu amiga y luego al final tú has regresado con jonathan cuando yo regresé con él yo no me hablaba con él pero tú has regresado con jonathan porque me dice que has terminado hace un año ustedes han terminado y luego han vuelto hemos vuelto cuánto tiempo duró este este retorno este este como seis meses nada más porque no los seis meses porque la señora metió otro hombre en su casa de él me llama la atención porque si tú terminas y luego regresas me imagino yo es que ese amor nunca murió siempre estuvo ahí obviamente entonces fue la primera vez fue lo mismo la primera vez fue de que esta señora lo convenció a él que no era su hijo de él vino a pedir su prueba acá salió positivo salió se fue se puede decir pero pero aquí mira yo no he tenido comunicación con la señora la señora cuando me llamó a mí este como kati me dijo a mí kati me dijo kati fue la que le dio el número a carol tú tú lo amas todavía jonathan a su papá y mi hija no lo amas y ahí está y cómo así regresas con jonathan otra vez después de tanto tiempo así de no de no 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 sé si no entiendo te estoy preguntando hace cuánto tiempo no están juntos me dices hace un año hemos terminado entonces te digo ha regresado me dice sí andréa no volviste no volviste con él no mira mira andrea te yo te voy a decir porque ahorita está mirando a irma cuéntame tú la andrea mira de cuando la verdad no tenía nada entonces qué pasa ella viene y le habla a mi hijo diciendo que no tenía dónde vivir dónde estar entonces mi hijo me dice mamá caro quiero que venga arriba al tercer piso yo le acabo de preguntar a carol si ha regresado y me acaba de decir que sí no se acordará yo me acuerdo no se va a acordar porque usted no es franca y usted habla las cosas como son así cuando uno llega no 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 yo no digo lo contrario yo le digo así como cuando yo llego a su casa usted usted tiene que hablar así tal y cual acá porque usted no es franca y habla así tal y cual cuando uno llega a su casa cuando uno llega a su casa y usted que dice no que con el yo no cuento hija que él está mal porque te digo porque tú por qué dice la misma yo no lo voy a llevar y tú no me traes nada tú no me traes nada y supuestamente usted lo cría en el mercado todos en el mercado saben que yo lo que no es que no yo soy la como usted dice así como usted está acostumbrada a dar a sus demás nietos él tiene que hacer la posibilidad de su hijo porque él es el hombre de la casa y tú eres su madre él tiene que ser más padre y dar a sus hijos a ver un ratito aquí lo que dice la ley y lo que se tiene que hacer además es papá mamá pero papá mamá mitad mitad los dos son jóvenes tienen que trabajar tienen que chambear duro como muchos de ustedes como todos los que estamos todos trabajamos con nuestros hijos y porque nosotros queremos trabajar obviamente por nosotros también 50% la mamá 50% el papá la señora irma en la abuela paterna ella lo que quiere el día de hoy y por eso es que ella ha venido aquí al programa ella quiere la tenencia de su nieto por dos motivos porque considera que la madre leslie no es pues precisamente una madre responsable porque acá a ver las cosas les vamos a decir acá nadie la mamá perfecta acá nadie se puede adjudicar el título de la madre perfecta porque nadie es mamá perfecta no existe las personas perfectas nos equivocamos una y mil veces leslie tiene 21 años es una chica joven puede salir y puede ser mamá también jonathan tampoco es un buen padre cierto por eso tampoco es el padre también tiene errores y mucho y mucho entonces el bebé en este momento que tiene un año y ocho meses lo que dice leslie es que duerme algunos días con la abuela paterna donde vive el papá del niño y por otro lado también duerme con no mentir ese es lo que está diciendo es ella mentira es que cada uno tiene una versión tengo mi versión cada uno tiene una verdad por eso es que todos vienen aquí al programa para tratar de explicarnos qué es lo que está pasando pero lo que estamos buscando es llegar a una solución irma quiere la tenencia no sólo porque considera que su ex nuera leslie no es pues una mamá responsable sino porque qué ha pasado aquí lo que por eso estábamos hablando hace un rato importante es escuchar a otras personas a veces cuando han cometido errores y de una manera pues nos dicen nos cuentan las experiencias para que nosotros no cometamos los mismos errores sobre todo cuando tenemos hijos adolescentes sobre todo cuando nosotros podemos poner límites para que no se vayan por el mal camino no por este camino sinuoso muchas veces el hijo puede terminar en un lugar en el que no podía en el que no tenía que terminar las malas juntas las malas mañas si me entienden lo que les estoy diciendo entonces irma dice y ha confesado me parece honesto también no lo que está diciendo me parece válido porque es lo que ella quiere no es lo que necesariamente se tiene que hacer pero es lo que ya quiere no a través de su nieto ella quiere reivindicarse como mamá y poder criar a un a un hombre de bien siente que le dio mucha libertad a su hijo siente que no le puso límites que permitió que se juntara con malos amigos que muchas veces se dedicó a lo material y escuchen lo que ella ha estado diciendo me dediqué a trabajar mamá soltera como muchas de ustedes y sentí en ese momento que lo más importante era darle unas buenas zapatillas una buena camisa pero no tiempo y lo que los hijos necesitan muchas veces es la presencia de la mamá que la mamá esté al lado que te abrace que te que no llegue todos los días cansada que esté a tu lado que te escuche que te hable que te acaricie que te proteja que te quiera eso es lo que de alguna manera jonathan también reclama y ella siente que ahora lo puede hacer con su nieto y que tiene la oportunidad y por eso quiere pedir la tenencia pero pero no se trata de lo que uno quiera claro porque ella es la mamá sin embargo podemos llegar a un acuerdo y para eso está el conciliador josé andré chumán buenas noches conciliador muy buenas noches andrea buenas noches jonathan buenas noches les ni señora irma buenas noches buenas noches conciliador josé andré chumán cuántas historias como estas tendrá usted ayúdenos por favor que podemos hacer el día de hoy andrea este es un contexto bastante especial atípico en el cual tenemos que considerar ya de que los cánones de la conciliación ya surtieron su finalidad acá ya tenemos que ponderar el interés superior del niño y sería conveniente que la autoridad el ministerio de la mujer sea el encargado de abocarse este tema verificar la afectación el riesgo que puede haber en esta situación porque no podemos tener a una criatura de esa edad en ese va y ven el niño no puede ser el experimento entre ellos y sería recomendable de que la autoridad ingrese acá y evalúe las condiciones que le otorga la abuela si es que la autoridad lo considera y le da la confianza que sea en este caso la ponderación de la autoridad la que intervenga claro porque le quiero hacer una pregunta las conciliaciones se hacen entre papás pero se pueden hacer con abuelos también solamente entre papá y mamá para el caso de la conciliación extrajudicial sólo entre padres pero ojo andrea acá los dos papás aparentemente por las versiones de cada uno tendría un contexto bastante especial que pondría en riesgo ese niño entonces lo que usted nos está diciendo está clarísimo tendríamos que comunicarnos con el ministerio de la mujer y que el ministerio de la mujer evalúe finalmente en la autoridad competente porque se está estamos hablando de algo de lo más valioso lo más importante no estamos hablando de un niño de un año y ocho meses nos puede ayudar con eso conciliador claro que sí andrea estamos siempre presos del servicio perfecto muchísimas gracias gracias ahora sí vamos a levantarnos por favor yo les quiero agradecer por haber venido gracias por haber estado aquí leslie gracias jonathan gracias también carol y gracias katy y gracias a ti por la confianza me encantó conocerte sabes y sabes que yo creo que todo lo que nos has contado nos ha servido mucho y yo sé que tú en este momento lo que quieres es reivindicarte también como mamá pero también lo puedes hacer como abuela estando cerca de tu nieto dándole todo este amor a veces las personas no no sabemos importante que es tener un abuelo o una abuela cercana es muy importante puedes hacerle mucho bien a tu nieto y al que quiere mucho y el único porque en mi casa no vive nadie más que yo pero como abuelo también puedes hacer mucho a claro a de andrea porque no gracias 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 por lo que nos has contado gracias gracias andreita yo te quiero agradecer por haberte conocido porque creo que el día de hoy y hermanos ha dado una gran lección a todos no yo de verdad te digo he aprendido mucho de lo que me has dicho el día de hoy a veces como papás creemos que tenemos que dar 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 todo lo material y no el tiempo que tanto necesita de tener que estar con sus hijos a llévalos a pasear sacarlos no tantas cosas pero gusto me da andrea de verte conocido a mí me da gusto gracias 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 yo te voy a ayudar tú tranquila tú tranquila pero no, vas a ver que todo va a mejorar, vas a ver que todo va a estar bien tú tranquila yo sé que sí yo te voy a ayudar tú tranquila, todo va a estar bien nos vemos, gracias por acompañarnos, ya nos vemos, quédate tranquila, vas a ver que todo va a estar bien y andreita, gracias bendita